A las 6 con 57, esta madrugada, cuatro personas asultaron heridas al chocar un camión de la Municipalidad de Lima en la carretera Panamericana Sur. Los bomberos han tenido un esfuerzo por rescatar a estas dos personas que han quedado atrapadas dentro de la cabina de este camión de basura. Más de 30 minutos demoró el rescate de Heriberto Cruz Salinas, el conductor que terminó atrapado dentro de la carrocería delantera del vehículo que conducía. Mientras los bomberos le brindaban los primeros auxilios, el herido cogía fuertemente su timón. Entonces yo me he ido al otro lado porque gritaba el chofer y el chofer estaba colgado, mamita, mamita, por favor. Entonces se cogió de mi brazo el señor y yo me quedé parada para que él se suspenda o se apoye en mi brazo, pero por el mismo dolor se me volvió a soltar. Su copiloto, Jefran Trinidad, de 36 años de edad, temblaba mientras era rescatado. Él fue conducido al Hospital María Auxiliadora. El conductor perdió el control de este camión de basura, luego impactó contra esta torre de señalización y ahora los bomberos intentan salvarle la vida. Los dos primeros heridos han sido trasladados por la ambulancia del Corpo de Bomberos y las dos personas que estaban dentro de la cabina han estado atrapados por piernas, trinamente conscientes, vivos, obviamente. Nos hemos tenido que demorar un poco más en rescatarlos por el impacto y la magnitud del choque, ¿no? Prácticamente ha destrozado este puente de señalización. José Flores Araníbar y Richard Padillo Carranza fueron llevados al Hospital Casimiro Ulloa. Esta emergencia médica fue la más grave de las 40 que atendieron los bomberos solo en esta madrugada. Gracias.